La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de IBI Iniciamos la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de IBI siendo hoy el día 5 de octubre a las 19 horas con el siguiente orden del día Punto primero, aprobación del borrador del acta 15-15 correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de julio del 2015 Doña Susana Hidalgo Ni ha una corrección en el apellis de la compañera Gema Escudero posa Gema Escudero Muñoz en la intervención y le digo en Gema Escudero Aznar ¿Vamos a hacer la modificación? Punto primero, bueno, área de Hacienda, Recursos Humanos, Régimen Administrativo, Patrimonio y Contratación Punto segundo, propuesta de acuerdo para declarar como fechas de carácter local para el año 2016, los días 16 y 19 de septiembre del 2016 Señor Secretari Gracias Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos, Régimen Administrativo, Patrimonio y Contratación de 29 de septiembre del 2015 Vista la propuesta de la Alcaldía Presidencia de 4 de agosto per aproposar com a festes de carácter local para el año 2016, los días 16 y 19 de septiembre. La Comisión Informativa, con los votos favorables de los dos representantes del Grupo Municipal Popular, de los dos representantes del Grupo Municipal Socialista, del representante del Grupo Municipal Adi, del representante del Grupo Municipal Cambiemos Vivi Compromís, de la representante del Grupo Municipal de Esquerra Unida y de la representante del Grupo Municipal Ciudadanos, propone al ple la adopción de los següents acords. Primer, proposar com a festes de carácter local per a l'any 2016 que tindran la condició d'inábils, consideració d'inábils per al treball retribuïdes i no recuperables en este municipi, les següents, el divendres, dia 16 de septembre i el dius, dia 19 de septembre. Segon, remetre certificació de l'acord a la Conselleria d'Economia i a la Direcció Territorial de Alacant. No és tant, la corporació codarà el que estimi més oportú. Ibi 5 d'octubre de 2015, la presidenta Ana Velente i El Salvador. Moltes gràcies. Mantén menos. ¿Estamos de acuerdo? Moltes gràcies. Punto tercero. Propuesta de acuerdo para la modificación de la base 18-3-Nivella de la ejecución del presupuesto general para el 2015. Señor secretari. Gràcies. Dictament de la Comissió Informativa d'Higenda, Recursos Humans, Eixim Administratiu, Patrimoni i Contratació de 29 de septembre de 2015. Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'àrea d'Higenda de Recursos Humans, Règim Administratiu, Patrimoni i Contratació de 28 de septembre per aprovar inicialment la modificació de la base 18-3 de les bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2015, la Comissió Informativa, amb el vot favorable dels tres representants del grup municipal popular, del representant del grup municipal ADI i de la representant del grup municipal d'Esquerra Unida, i el vot en contra dels dos representants del grup municipal socialista, del representant del grup municipal Canviem Ocibi Compromís i de la representant del grup municipal Ciudadanos, proposo al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de la base 18-A.3 de les bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2015 en els termes que s'arrepleguen en l'expedient. Segon, exposar al públic l'expedient complet en el tauler d'anunci de l'Ajuntament i en el bulletú oficial de la província durant el termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, en tenència aprovada definitivament en el cas que, tras corregut el període d'exposició pública, no s'hagués presentat cap reclamació. Tercer, publicada en el bulletú oficial de la província, una vegada aprovada definitivament en la modificació de les bases d'execució del pressupost resumís per capítols en cada un dels pressupostos que l'integren. No obstant d'això, la corporació acordarà el que estimem més oportú. IBI, 18 de setembre de 2015, 29 de setembre de 2015, la presidenta Ana Belén Tello Salvador. Moltes gràcies. Intervenciones? Axtensión, García. Señor presidente, gracias. Nosotros, desde el primer día, desde la primera vez que nos sentamos a tratar el tema de retribuciones, el tema de retribuciones salariales, dejamos bien clara cuál iba a ser nuestra propuesta. Mantener las retribuciones que contempla el actual presupuesto y tratar este tema en los presupuestos de 2016. Dado que este tema es delicado, que merece un estudio detallado, y desde la calma, el diálogo y el acuerdo, debemos conseguir aprobar unas retribuciones con las que nos sintamos todos los grupos municipales a gusto y, sobre todo, que los ciudadanos entiendan razonablemente. Por ello, desde Ciudadanos, no apoyamos ningún acuerdo que suponga un aumento en las retribuciones salariales. Apostamos por la revisión a la baja o, como máximo, perdón, a la congelación. Entendemos, y esto es asumible, que tanto el Gobierno como la oposición deben tener un salario adecuado a las funciones que realizan. Pero la cuantía que se pretende aprobar en este Pleno hoy excede a todas luces de lo que es razonable, máxime teniendo en cuenta las circunstancias laborales y salariales por las que están atravesando parte de nuestra población. Por ello, les pedimos que recapaciten. No aprueben esta extraordinaria subida de los salarios y dejen apartado este tema para poder tratarlo con el consenso necesario entre todos los grupos en los presupuestos de 2006, que, además, se van a tratar en las semanas venideras. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Noemí García. Gracias, señor presidente. Pues, desde Esquerra Unida, como ya adelantamos en la comisión informativa, vamos a apoyar la propuesta. Y apoyamos esta propuesta porque es la propuesta que ha resultado, después de muchísimas reuniones de negociaciones con todos los grupos municipales que hay representados en este ayuntamiento, se han tenido en consideración las pretensiones de todos en la medida en la que se ha podido. Siempre se ha intentado llegar a un punto intermedio, porque, al final, una negociación es así, hay que llegar a un punto intermedio. Y, después de muchísimo trabajo, creo que la propuesta que se trae hoy a pleno recoge ese punto intermedio de toda esa negociación. Desde Esquerra Unida creemos que lo que debe guiar nuestro trabajo dentro de este ayuntamiento es la coherencia. Y, dado que nosotros, desde el primer momento, apostamos y apoyamos esta modificación, lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Señor Félix Moreno. Buenas tardes. Bueno, nosotros, desde el principio de estas negociaciones, teníamos unas líneas que no podíamos cruzar. Desde el principio siempre hemos dicho que en nuestro programa llevábamos que queríamos poner un techo por encima de salario, que serían tres salarios mínimos interprofesionales, unos 1.900 euros. Y, desde el principio, nos hemos mantenido firmes en este punto y, por desgracia, nosotros no podíamos llegar a un acuerdo. No obstante, entendemos que aquí ha habido un esfuerzo de negociación y han estado las partes negociando este pacto. Y, bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que nosotros proponíamos, que no ha venido ya a pleno, porque ya fue rechazado en la última reunión que tuvimos. Pero, bueno, para que se sepa que nuestra postura es que, como he dicho antes, nos gustaría que comásemos y ganasen tres salarios mínimos. Otro punto de nuestra propuesta es que haya equidad, es decir, que la diferencia entre los que más ganan y los que menos sea mínima, una, dos o tres veces como mucho. Es decir, que el salario vaya desde los 1.000 euros a los 2.000, para todos los concejales del ayuntamiento. Y, luego, también un punto interesante e importante, que es mismo trabajo, mismo sueldo. Es decir, que todos los representantes de la oposición que ejercen de portavoz cobren lo mismo, que todos los miembros de la corporación que están gobernando, según el puesto que desempeñen, pues cobren lo mismo. Y en estos tres puntos nos hemos fijado como objetivo. También es verdad que es lo que viene de nuestro programa, con lo cual tampoco nos podíamos salir. Nos debemos también un poco a lo que prometimos en las elecciones. Y, bueno, pues este es nuestro punto. Votaremos en contra. Gracias, señor presidente. Y buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. En algunos casos llegó hasta el 65%. Con esta propuesta que hoy se pretende aprobar, se restituye una situación que es muy injusta para exclusivamente, repito, los grupos de la oposición. Lamentamos mucho, muchísimo, que hoy no se plasme el consenso inicial al que llegamos después de muchas reuniones de portavoces, donde se plasmaron muchas posiciones, como comentaba mi compañera Noemí, donde se recogieron también las condiciones que todos queríamos marcar y donde unos dieron y otros quitaron. No seremos nosotros quienes tengamos que explicar por qué nos desmarcamos de lo acordado. ADI no hace más que refrendar, apoyar y defender el sueldo digno de quienes están en política, de quienes desempeñamos con mucha responsabilidad este trabajo. Esta propuesta, además, la que hoy se trae aquí, va en la línea de las bases de ejecución que estuvieron vigentes durante 17 años. Eso sí, y quiero que quede claro, queda por debajo en cuanto al tanto por cien que en estas originales se recogía, tanto para el Gobierno como para la oposición. Dicho sea de paso, también me gustaría remarcar que los concejales sin delegación perciben menos del sueldo mínimo interprofesional. Y, dicho sea de paso también, este asunto, el de las retribuciones, debería de regularse desde el Gobierno central. Que seamos nosotros quienes lo tengamos que decidir no tiene sentido. Y, además, pues también nos resulta desagradable, y creo que en esto estamos todos muy de acuerdo. Convenios regulados, como los existen para otras profesiones. ADI lo que va a seguir siendo es muy coherente con lo mantenido desde lo ocurrido en marzo de 2013. Y defenderemos siempre el sueldo digno de quienes desempeñan su labor política, tanto en el Gobierno como en la oposición. Dejando claro que esta no es una subida de sueldos, sino una restitución de una situación que solo cambió para los grupos de la oposición. Y, además, con respecto a la baja de lo vigente de hace dos años y medio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en principio, yo lo que quería aclarar es, lo que hemos podido escuchar de la portavoz de Ciudadanos, Ascensión, si era una propuesta para dejar este punto sobre la mesa. Yo así lo he entendido. No sé si solo lo he entendido yo así. Nosotros solicitamos el que… Bueno, pues dado que la próxima semana vamos a empezar… Perdón. Sí, gracias, señor presidente. Entendemos que hacer ahora una modificación, dado que se van a tratar los presupuestos ya la semana que viene, pues solicitaríamos que esto se tratara con el debate de los mencionados presupuestos. Ahí queda. Siendo así, y si así lo manifiesta la portavoz, yo entiendo, y el señor secretario nos dirá si es pertinente o no, y yo entiendo que esto se tendrá que votar, y si no entramos en el fondo del asunto o no entramos, quiero decir con esto. Aquí hay una propuesta que hace ahora Ciudadanos en este plenario, y yo le tengo que decir, ustedes saben, y usted sabe particularmente, que esta fue una propuesta del Grupo Municipal Socialista, nada más pasar las elecciones, en las primeras reuniones que mantenemos todos los portavoces que estamos aquí hoy. Esto es lo que propone el Partido Socialista, a pesar, y lo digo así, a pesar, y coincido plenamente en esta cuestión con las compañeras que tengo detrás, con Adi y con Esquerra Unida, que estamos sufriendo la situación injusta que provocó el Partido Popular, llegando a un acuerdo unilateral con el CDL entonces, para dejar sin retribuciones y sin dedicaciones exclusivas, como entonces estaban en el pacto firmado desde 1996, y es cierto que se produce una situación injustísima. Y dijimos, nosotros estamos dispuestos a tratarlo en presupuestos. Ahora bien, como esta situación injusta también le llega al resto de partidos, que además ahora se incorpora, debería de ser por consenso. El consenso no se acuerda, los únicos que nos quedamos con esta propuesta es Ciudadanos y el Partido Socialista, pero visto lo visto, hablado lo hablado, después de tres meses de conversaciones, que es cierto que ya nos plantamos encima de las negociaciones para los próximos presupuestos, al Partido Socialista está dispuesto a dejarlo sobre la mesa, porque entendemos que, aun siendo una situación injusta, aun siendo una situación injusta que llevamos sufriendo desde hace tiempo, pues que nos da igual, desde nuestro punto de vista, alargarlo un poco más. ¿Por qué? Porque es verdad que aquí hay que tomarlo con mucho más sosiego y tomar las decisiones que creo que nos han tomado con todo el rigor y la seriedad que merece. Gracias. Señor secretario. Sí, gracias. Si cualquier miembro de la corporación demana retirar un punto de orden del día, retirar o no dejarlo sobre la taula, se habría de votar. Como la portaveu de Ciudadanos, no lo ha dicho así específicamente, pero ahora está diciendo, si les semblaba, o acaben en el primer turno de intervenciones o voten ya, lo que vulguen. ¿O lo que deciden a la presidencia, o voten o acaben en el turno de la intervención? Bueno, tú ya has cumplido el turno de intervención, y yo me refería a que yo antes que ella haga una propuesta. Si vos lo acabes, después de que el laboratorio pues voten, porque el consejero de la presidencia, yo soy la... Anem a votar. Anem a votar. ¿Votos a favor de dejarlo encima de la mesa? ¿A favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. Señora Susana Hidalgo, por continuar. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, el Grupo Municipal Socialista quiere dejar de manifiesto en este punto donde se van a fijar las retribuciones de los concejales, es decir, que nosotros mismos vamos a fijar qué vamos a cobrar por el desarrollo de nuestro trabajo, que la legislación vigente regula de forma muy general esta cuestión y ahí coincidimos plenamente con nadie. La Federación Española de Municipios y Provincias, que es el órgano que establece las recomendaciones en cuanto a las retribuciones de los políticos, no fija criterios de equidad y proporcionalidad para que todos los grupos políticos de una corporación puedan desarrollar su labor. Es decir, permite el subasteo, mercadeo y acuerdos antinatura para fijar los sueldos, permitiendo situaciones de muchísima injusticia en muchos municipios de perversión absoluta de la norma fijada, fijándose sueldos descomunales que han superado en muchos casos al sueldo que tiene actualmente el presidente del Gobierno, un ejemplo de Rita Bárbara en estas pasadas legislaturas. Es por ello que vamos a enviar nuestras quejas y denuncias a la FEM y les invitamos a todos ustedes a apoyar esta petición firmando una denuncia conjunta y por tercera vez lo haremos llegar igualmente a nuestros compañeros de partido en instituciones superiores. Para que la ciudadanía entienda muy bien de qué estamos hablando y por qué hemos hecho estas manifestaciones vamos a centrarnos en nuestra localidad en la cual arreglo a los habitantes y al presupuesto municipal la única limitación que la ley impone es no superar la cantidad de 550.000 euros anuales para los sueldos de los políticos y el límite de dedicaciones exclusivas para los concejales es de 10. Es decir, el montante de esta cantidad es más que suficiente y muy valorado en los tiempos que corren para que se lleguen a acuerdos justos y razonables teniendo en cuenta que en España hay más de 4.000 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que salvo alguna excepción no disponen de partida para que ni el alcalde cobre por el desempeño de su labor es decir, la descompensación la injusticia se puede manifestar en todos los ayuntamientos con la ley que hay en vigor. Las recomendaciones son solo recomendaciones es decir, dejan al buen hacer y al sentido común de los concejales que formamos la corporación el reparto justo y equitativo de las cantidades a percibir. Insisto, la única limitación es el techo de gasto para esta partida de 550.000 euros anuales. Las dedicaciones exclusivas es decir, la oportunidad de que una persona deje su trabajo durante cuatro años para dedicarse exclusivamente a la labor de gobierno y ahí hemos hecho mucho hincapié al Grupo Municipal Socialista bien pueden recaer solo en el equipo de gobierno lo hemos visto en mayorías absolutas dejando a los grupos de mayor representación de la oposición sin esta oportunidad. Dicho esto diremos que una vez las pasadas elecciones y con el ánimo de llegar a ese acuerdo justo los portavoces de los distintos grupos políticos iniciamos con buen talante las reuniones pertinentes para tratar este tema y restablecer efectivamente una situación muy injusta que impuso el Partido Popular con el apoyo del CDL hay que decir y es justo decirlo que las personas que formaban parte de esa ejecutiva que tomaba esas decisiones del CDL también están hoy en el partido que tiene otras siglas pero es el mismo las mismas personas en Ciudadanos la premisa número uno del Partido Socialista fue que a pesar de la situación injusta que llevábamos arrastrando desde el PP pues que se se tuviera en cuenta que lo tratamos en los presupuestos esto ya lo he dicho con anterioridad al no haber consenso seguimos con las reuniones quiero destacar la gran variedad y número de propuestas por parte del Partido Socialista ustedes portavoces pueden dar fe de ello los únicos que presentamos propuestas concretas y cuantificadas fuimos Cambiemos Más Compromís y el Grupo Municipal Socialista quiero que quede muy claro la ciudadanía que nosotros el Partido Socialista llegamos a ese acuerdo que hoy viene aquí y que lo firmamos firmamos un acuerdo en el que entendíamos que hacíamos unas concesiones pero el consenso obliga a ello entendíamos que las retribuciones eran altas ustedes saben que hicimos propuestas mucho más a la baja pero al final la suma de todos es lo que cuenta y el consenso es lo que se tiene que conseguir cada uno tenía unas pretensiones pero nuestra pretensión sí que era que con independencia de si fueran más altas o más bajas porque al final teníamos que llegar a un acuerdo la pretensión por la que no íbamos a pasar era porque las dedicaciones exclusivas fueran exclusivas y que no hubieran pues esos manejos de que esas dedicaciones que parecen exclusivas pero no lo son pero los sueldos son altos y que estuviera totalmente repartido las retribuciones arreglo arreglo a la representación que tenemos cada uno de los grupos en el ayuntamiento es decir todos aquellos grupos que tienen menor representación también tienen que tener la oportunidad de participar del gobierno y de tener una retribución justa pero todos podíamos entender que no podíamos volver al pacto de 1996 porque habían muchos más partidos representados en el ayuntamiento y todo el mundo y todos los grupos políticos no pueden tener la opción de esas dedicaciones exclusivas ¿por qué? porque nos pasamos del montante total con lo cual lo justo es que todos tengamos representación pero también lo justo y lo equitativo es que tiene que ver con la representación que tenemos en el ayuntamiento y con la capacidad de decisión que tenemos lógicamente el equipo de gobierno tenía que tener más más dedicaciones exclusivas para poder ejercer su labor de gobierno hay que decir también aquí que el equipo de gobierno tiene a su disposición 200 personas que son los técnicos de todas las categorías en este ayuntamiento a su entera disposición es decir aquello del trabajo que comentaba compromiso cambiemos compromiso pues es muy difícil de cuantificar porque el trabajo no se cuantifica lo que sí que se cuantifica es la representación que tenemos aquí todos una vez que firmamos el acuerdo nuestra gran sorpresa nuestra gran decepción es la falta de compromiso y la falta de rigor inmediatamente después de firmar el acuerdo y aquí tengo que decir y perdonan que me extienda porque quiero que se entienda perfectamente todos estos acuerdos y porque hemos roto ese consenso como me pedía Adi una vez firmado el acuerdo una de las cosas más importantes era que podíamos llegar a un consenso y así lo hicimos y lo firmamos todos en cuanto a qué dedicaciones exclusivas podía tener cada uno de los grupos y qué cuantificación en porcentaje pues podía tener para no superar ese techo de gasto pero era cierto que por la premisa de Cambiemos Compromís y de Ciudadanos que no estaban dispuestos a aprobar una retribución como la actual ni siquiera un poco menos sino que tenían otras premisas pues no lo iban a aprobar ¿qué hicimos? firmaron un acuerdo conjunto todos de la norma que iba a regir el equipo de gobierno tantas dedicaciones exclusivas el equipo de oposición tantas dedicaciones exclusivas cada uno de los grupos como pues teniendo cada uno una representación pues unos más y otros menos y así fue la cosa ¿cuál es nuestra sorpresa? que al llegar a la comisión que se celebra antes de este pleno donde ya nos manifestamos después de firmado por los representantes de cada uno de los grupos políticos los portavoces el Partido Popular los tres representantes en esa comisión del Partido Popular no votan se ascienen y Cambiemos Compromís también se asciene en un acuerdo que habíamos firmado como ustedes entenderán como ustedes entenderán el Partido Socialista rompe todas las negociaciones en ese momento entiende que hay una falta de rigor de compromiso de coherencia que no se puede mantener y por eso se rompe el consenso seguidamente nosotros como es habitual llevamos a nuestro a nuestra ejecutiva y a nuestra asamblea todo lo que ha ido pasando y el devenir de todas esas reuniones ya desde que Compromís presentara su propuesta en la que no se fijan los porcentajes en cuanto a la retribución del director general sino en cuanto a no superar tres veces el sueldo del salario mínimo interprofesional solamente con la excepción del alcalde que era cuatro veces decide y ve con buenos ojos apoyar esta propuesta ¿por qué? porque el Partido Socialista siempre ha defendido que las retribuciones tienen que ser dignas señora Ana Tello estas que presentaba el cambio en compromiso son mucho más bajas pero eran para todos es para todos mucho más bajas déjame que continúe son mucho más bajas además se publicarán y se verán pero sí que guardaba la equidad y el equilibrio que habíamos mantenido en todas esas conversaciones que era la columna vertebral y lo que nosotros defendemos a capa y espada es decir el Partido Socialista es capaz de llegar a un consenso porque es lo primordial y lo que prima con unas retribuciones más altas pero también es capaz de llegar a un consenso con unas retribuciones más bajas si la equidad se mantiene ¿cuál es nuestra sorpresa? que al presentar esta propuesta que está basada en la que presentó Cambiemos Compromiso y aquí tengo que ser muy crítica con este grupo político que se inicia en esta andadura y quizá por inexperiencia entiendo ha cometido estos errores que se desmarcan completamente de la propia propuesta que ellos presentan y no son y no la votan a favor y lo que hacen es presentar otra que bueno que tiene algo que ver con la original pero que en realidad lo que a nuestro entender lo que hace es madre mía que se va a aprobar la nuestra la que presentamos inicialmente y no nos gusta aunque es la nuestra no nos gusta y es posible que se pueda llegar a aprobar pues vamos a presentar otra ante esta tesitura yo les diré es cierto que Esquerra Unida y ADI han mantenido la coherencia pero no han sido capaces de ajustarse a otra propuesta donde se bajan muchos los sueldos y se podían haber ajustado también el Partido Popular mantiene lo dicho pero tampoco es capaz de bajarse a ese nivel Ciudadanos podía haber votado a favor la propuesta del Partido Socialista porque así lo manifestó en la comisión que era una propuesta que como era la baja seguramente su ejecutiva se la aprobaría batizando seguramente algunos temas es decir la propuesta que presenta la segunda propuesta que presenta el Partido Socialista presentamos muchas llegamos a un consenso como he explicado esa está basada en lo que Compromís presentaba Compromís se desmarca es incomprensible es incomprensible y después los otros no son capaces de sumarse porque yo les digo una cosa aquí tendremos que tener las miras suficientes para entender cuál es la situación actual yo también defiendo un sueldo digno para los concejales yo también lo defiendo y lo he defendido siempre pero cuando se rompen los consensos cuando no hay coherencia cuando la evidencia es tan evidente en todos los consintorios cuando la ciudadanía no está cobrando lo que tiene que cobrar por la responsabilidad que ejercen todos sus trabajos cuando en otras ciudades y en otras localidades muy cercanas tanto los grupos independientes Esquerra Unida Compromís Cambiemos Podemos están obligando a muchos ayuntamientos a cobrar mucho menos de lo que se cobraba pues quizás sea el momento quizás sea el momento de decir pues vamos a hacerlo también vamos a hacerlo también porque sí que es una propuesta con equidad y donde todo el mundo puede hacer su trabajo pero es verdad que es un 30 o un 40% más bajo de las retribuciones que hoy van a aprobar ustedes con lo cual el Partido Socialista y para terminar es capaz de llegar a un consenso y es lo que prima con unas retribuciones que entendemos son dignas pero ojo no son menos dignas son mucho más bajas pero no son menos dignas las que presentó Compromís y a la que nosotros nos hemos sumado después de no llegar a un consenso porque es inaceptable que unas personas firmen una cosa y que no mantengan eso ni una semana por desavenencias en el caso del Partido Popular entre ellos mismos por falta de coherencia en Cambiemos Compromís que primero presentan una y no la defienden porque cuando uno presenta algo lo defiende y entiendo que Esquerra Unida y el Partido Popular han mantenido perdón Esquerra Unida y ha mantenido la coherencia pero también les digo y se lo dije en la comisión también se podían haber sumado a esa bajada porque ¿cuántas veces hemos dicho que lo que importaba no era la cantidad sino la equidad? Pues eso no lo han mantenido Yo les animo les animo y les digo que esto que van a aprobar ustedes hoy es para estos tres meses octubre, noviembre y diciembre el Partido Socialista seguirá luchando por ese consenso en los próximos presupuestos y en los próximos y en los próximos y en los próximos durante toda la legislatura Muchas gracias Para nosotros todo esto es más sencillo tal y como lo ha expuesto usted señora Hidalgo Hemos negociado durante casi cuatro meses yo creo que más diálogo más calma a la que aludía Ascen no ha sido posible falta de rigor es algo que a usted se le ha ocurrido ahora porque esto era lo que el día nueve de septiembre nos parecía a todos justo todos estábamos de acuerdo los portavoces todos tuvimos que hacer nuestras concesiones las las pretensiones que usted manifiesta que son esenciales en su propuesta están reflejadas aquí estos estos sueldos son equitativos y en ese momento nos parecían a todos justo habla usted de falta de coherencia de mi grupo y creo que usted tiene una vara de medir para cada circunstancia porque le parece a usted una abstención en una comisión perdón a falta de unos informes una falta de coherencia cuando nosotros estamos aquí siendo fieles al consenso y apoyando lo que en su día firmamos y no le parece a usted una falta de coherencia apoyar lo que a usted en un momento le pareció justo mire nosotros lo tenemos muy claro las circunstancias cambian las elecciones se realizan precisamente para eso para que las circunstancias cambien y las corporaciones se definen cada vez y nosotros tenemos muy clarito donde estamos no somos una mayoría y para nosotros es fundamental el consenso el diálogo y lo está siendo en todos los asuntos y en este uno más con tantas cosas que tenemos que realmente nos quitan el sueño porque eso vaya por delante nosotros nos resulta incomodísimo hablar de este asunto y de lo que tenemos que cobrar cada uno esto debería estar establecido por el legislador estatal según el volumen del presupuesto según el número de habitantes igual que están los puestos de los secretarios igual que están los de los funcionarios pero bueno tenemos la potestad de decidirlo y tenemos la posibilidad de hacerlo en cuanto pasan unas elecciones porque normalmente hay un cambio de configuración en los ayuntamientos y un baile de responsabilidades y nosotros hemos afrontado el reto hemos buscado el consenso somos los más perjudicados en esta propuesta porque son los únicos salarios que bajan los del equipo de gobierno pero ha primado el consenso y se tiene que restituir la situación de antes del cambio al que tanto a ustedes les gusta aludir ¿por qué? porque lo exige el consenso y lo exige una mayoría del pleno y entonces como una mayoría del pleno impuso unos criterios nosotros aceptamos de la misma forma que intentamos imponer los nuestros y también conseguimos media exclusividad más y quiero decir esto ha sido un trabajo arduo de muchas sesiones de muchas rupturas de mucha conversación de mucho hablar con los técnicos de mucho ver cuáles son los límites y esta propuesta es legal y si no no la respaldaríamos y es legítima porque si no no la respaldaríamos y además es consensuada y además aquí está la firma de todos y la mía la primera y entonces vamos a ser serios con esto porque si no cuando nos volvamos a sentar qué autoridad qué 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 carácter representativo tiene un portavoz no puedo entender que esto sea justo el día 9 de septiembre no puedo entender que ustedes vean reflejados después de una negociación todas sus pretensiones o gran parte de sus pretensiones y ustedes me refiero a todos los portavoces y que luego porque todos los firmamos y que luego el día 12 se presente otra alternativa no he oído en ninguna negociación los argumentos a los que usted ahora alude de leyes y vecinos y de todo eso nosotros estamos centrados aquí que aquí ya ten imprue en lo nostre no, no ya me vale no no he oído tu línea argumental en las negociaciones y espero que me que me ratifiquen y espero que me ratifiquen los compañeros entonces vamos a ver o por aquí o por allá pero desde el principio no vale no vale que nosotros ahora podíamos haber traído nuestra propuesta que la hicimos pese a que usted dice que la única que hizo es usted nosotros podíamos haber traído nuestra propuesta pero es que nosotros nuestra propuesta ya ha sido un punto de partida para una negociación y no vamos a traer al pleno nuestra propuesta para exponerla porque sí porque ya tenemos una cosa consensuada entonces para nosotros dos conclusiones tenemos potestad de hacerlo esta propuesta está bajo los límites legales me atrevo a decir que incluso es inferior a la que antes se mencionaba que estuvo vigente durante tantísimos años todos hemos hecho concesiones todos hemos defendido nuestras pretensiones y creo que dentro de lo posible y de lo que la ley nos ha permitido están reflejadas aquí y nosotros vamos a apoyar este asunto vamos a apoyar esta propuesta tal y como hicimos en las negociaciones tal y como hicimos en la comisión haga usted la interpretación que haga de la actuación de mis compañeros y ahora que es el momento definitivo y donde uno realmente manifiesta cuál es su intención gracias señora Ascensión García no yo contestarle a a Susana la propuesta vuestra propuesta es a la baja claro que sí pero Susana no aprobemos por aprobar maticemos no se ha no se ha estudiado no se ha consensuado no cometamos los errores que se cometieron en el pasado esa propuesta matizándola estudiándola y puesto que es a la baja que es lo que Ciudadanos propone fíjese no le digo que no sería aprobada pero consensuada matizada estudiada y mirada con lupa muchísimas gracias desde desde Esquerra Unida desde el primer momento lo dejamos claro con el tema de la propuesta de dejar este pacto para los presupuestos y y nosotros no estábamos de acuerdo no estábamos de acuerdo porque además son unos presupuestos en los que en la en la anterior legislatura este este grupo municipal se opuso a esos presupuestos y porque además pensamos que una situación injusta hay que remediarla cuanto antes y no tener que esperar no sé cuantísimo tiempo para poder remediarla a ver por otra parte Félix no puedes decir que que aquí las partes han llegado a un pacto y que vosotros desde el principio no podíais llegar a ningún tipo de acuerdo porque vosotros estuvisteis en todas esas reuniones y firmasteis una de las partes del acuerdo que se trae aquí otra cosa es que luego pues os arrepintierais por los motivos que sabréis vosotros pero hacer esa afirmación pues creo que es está bastante lejos de la verdad y de la realidad que se vivió en ese en ese momento además la propuesta que vosotros hacéis dices que que vosotros proponéis un salario para todos los concejales igual además vuestra propuesta se llama mismo trabajo mismo sueldo pero casualmente al partido socialista perdón lo dejáis a la mitad sin sueldo simplemente con indemnizaciones con lo cual creo que deberíais o revisar la propuesta o por lo menos revisar el nombre que le ponéis y por último a ver Susana el tema de que podíamos habernos sumado a una propuesta donde se bajaran malos sueldos y tal este tipo de cosas a veces hay que llevar cuidado porque se pueden convertir en medidas un poco populistas ¿vale? Esquerra Unida defendemos un sueldo digno para los concejales igual que el partido socialista como tú bien has dicho pero es que además nosotros lo defendemos también para todo el resto de trabajadores y trabajadoras y por eso no podemos apoyar una propuesta que esté basada en el salario mínimo interprofesional porque desde hace ya muchos años venimos diciendo que ese salario mínimo interprofesional es una vergüenza para este país y que los trabajadores y trabajadoras tengan que seguir malviviendo con los 649 euros que recoge nuestra ley que es ese salario mínimo interprofesional con lo cual si no lo no lo asumimos para los trabajadores de cualquier otro sector y estamos defendiendo que ese salario mínimo interprofesional se suba como mínimo a mil euros ¿cómo lo vamos a defender aquí? eso es imposible y luego pues decir que que presentar una propuesta donde los salarios son más bajos no es que sean menos dignos pues sinceramente al fin y al cabo vivimos en un sistema capitalista donde lo que nos permite vivir pues es el salario que tenemos y una persona que cobra dos mil euros no vive igual de dignamente que una persona que cobra los 649 euros del salario mínimo interprofesional al que hay que quitarle todos los impuestos que se quedaría con lo cual en 500 euros si llega gracias bueno para empezar vamos a responder izquierda unida que solamente nos ha dicho una cosa que es que nuestra propuesta hay concejales del PSOE que no solamente cobrarían asistencia a plenos esto es así porque legalmente hay unos límites que seguro que sabes de número de liberados por ayuntamiento entonces no podemos por nosotros nos encantaría que todos los concejales del partido socialista todos igual que hemos puesto para los concejales para los partidos de un concejal o de dos concejales que todos pudiesen dedicarse pero hay un límite ahora mismo no recuerdo si son 10 liberaciones o no sé tampoco bueno ese sería ese es el motivo por el cual no dimos a todos la propuesta nosotros nos propuso hacerla a todos pero bueno pues somos este límite bueno por alusiones a lo que decía Susana todo esto este tema el tema de los salarios es un tema la verdad es que muy peliagudo no nos hubiera gustado tener que entrar a cómo se hicieron las negociaciones yo creo que las negociaciones como la palabra indica son negociaciones se negocia desde el principio hay cambios de posturas y durante todo este tiempo pues ha habido muchas muchas variaciones de todos y muchas propuestas dice Susana que que nosotros es que presentamos una propuesta y que luego la hemos descartado y hemos presentado otra pues claro que sí Susana y tú también y tú has presentado cinco o seis propuestas y al final hemos acabado con una tuya sobre la mesa que no tiene nada que ver con ninguna de las que hayas presentado antes pero nada que ver de repente la última la última semana presentas una propuesta que no tiene nada que ver con las que hayas que eran básicamente la que se va a aprobar hoy es decir que nosotros la propuesta que presentamos inicialmente y esta pues tiene diferencias es verdad que la primera que presentamos pues tenía pecaba de inexperiencia es verdad presentamos una propuesta nada más empezar y bueno lo hemos ido estudiando lo hemos ido mejorando hasta la que hemos presentado que ya es la que nos sentimos más orgullosos de presentar de ahí a que de que tengamos que ser responsables de todas las propuestas que presentamos desde el principio cuando ya ya hemos dicho todos que ya no la queríamos y que presentábamos otra nueva y que tú digas que basándote en una propuesta antigua nuestra por eso presentas la tuya es es extraño bueno de hecho hipócrita pienso o sea la palabra que define tu intervención es hipocresía nosotros desde el principio siempre estuvimos en contra del pacto de retribuciones que estaba sobre la mesa porque era muy elevado siempre hemos dicho y no encontraréis nuestra firma en los documentos que habéis firmado que es otro punto que entraría no encontraréis la firma porque no nos parecía correcto esos salarios entonces las negociaciones que insisto son negociaciones es extraño que hay una cosa curiosa en estas negociaciones por ser tan delicadas que por primera vez llevo tres meses en el ayuntamiento y siempre estamos decidiendo cosas que luego se llevan a pleno y se votan pero por primera vez nos decían que teníamos que firmar lo que íbamos a llevar a pleno que es algo curioso porque normalmente nunca se firma siempre se discute se llega a un acuerdo y luego en el pleno pues puedes cambiar de opinión si el partido lo considera nosotros nunca hemos firmado a favor de subir los salarios y bueno se nos presentó una historia que al principio la asamblea votó que sí yo estaba en contra pero nosotros pues la asamblea dijo que sí pues eso lo llevamos hasta el último sitio y pues se firmó que nos parecía correcto pero luego es cierto que nos abstuvimos en una reunión y digo en cierto son negociaciones nos abstuvimos en una votación porque queríamos hablarlo con la asamblea la asamblea se le llevó una nueva propuesta que le pareció correcta y bueno pues nos retractamos y no pasa nada para eso estamos aquí para negociar y para y bueno y aquí vienen otras las cosas curiosas nosotros nos retractamos y parece que está mal ustedes se retractan de repente además de una forma muy extraña que nos quedamos todos un poco ya digo no me hubiera gustado tener que entrar en el tema de cómo se llevaron las negociaciones pero en las negociaciones ustedes estuvieron a favor de lo que se va a votar hoy todo el tiempo y de repente cambian completamente su postura es decir de repente presentan sobre la mesa una cosa que estaban a favor de lo que se va a votar de 486.000 euros y de repente porque nosotros nos atuvimos dicen ustedes que es por nuestra culpa pero nosotros nos atuvimos y porque el PSOE y porque el Partido Popular también se atuvió en una votación de repente dicen pues ya presentamos esto que es lo que hemos traído aquí y esta propuesta nueva que tienen ustedes de 312.000 respecto a la que estaban totalmente de acuerdo de 486.000 y bueno nosotros le hemos echado un vistazo a su propuesta y nos parece muy curioso que en su propuesta que baja el salario de todo el mundo casualmente la segunda persona que más cobra es usted después de o sea se nos presenta una propuesta en la que usted cobra casi lo mismo que los concejales que gobiernan y el resto de concejales de la oposición pues los deja básicamente con muy poquito es sorprendente es sorprendente ya le digo yo creo que la palabra que define esta negociación es hipocresía gracias señor presidente voy a intentar ser breve bueno lo que hoy se pretende aprobar es el consenso que se llegó por parte de todos los grupos políticos que conforman el ayuntamiento de IBI y que además cuenta con la firma de todos sus portavoces acuerdo unánime de los criterios de composición de los grupos políticos que se pasó por registro el pasado 9 de septiembre y que firman y avalan la portavoz del Partido Popular Partido Socialista IBI Cambiemos Compromís Esquerra Unida Ciudadanos y quien les habla Anatello también firmado dicho día esta vez solo por los portavoces del PP del Partido Socialista de Izquierda Unida y quien les habla las retribuciones y designaciones en los porcentajes y cifras acordados para los miembros de la corporación y que también tengo aquí si alguien lo quiere ver Señora Hidalgo le regaña a Ciutadans y a Compromís pero es que usted también firmó aquí le voy a hacer la misma pregunta ¿por qué no defiende lo que firmo? Quienes deben explicar su cambio de parecer no somos nosotros sino quienes se descuelgan de lo acorgado y de lo firmado el pasado 9 de septiembre ADI insisto no varía ni un milímetro lo dicho en multitud de ocasiones dignificar la figura del político que en la mayoría de los casos cumple con creces su cometido con responsabilidad y estudiando cada uno de los temas que se debaten y que se discuten en otras legislaturas dicho sea de paso hemos sido testigos de como algunos compañeros de consistorio ni estudiaban expedientes ni acudían a reuniones ni citas importantes pero sí que mantuvieron su sueldo pero bueno esa es harina de otro costal como decía la portavoz del Partido Popular es que esto es más sencillo en ADI defendemos esta propuesta porque es la consensuada y porque otras para nosotros no hacen más que menospreciar la labor del político quien dedica muchas horas y mucho esfuerzo tanto en la parte de gestión como en la fiscalización a la acción de gobierno la mayoría de nosotros compatibilizamos nuestros trabajos como empleados por cuenta ajena con el cargo de ser concejal de nuestro pueblo la oligarquía hace siglos que se abolió y afortunadamente hay personas que hoy se sientan aquí como muchos de los que estamos aquí jóvenes trabajadores y formados que ejercemos la política sin ser empresarios ni pertenecer a ninguna élite social o de ninguna otra índole a mí me gustaría entender por qué estos argumentos que acabo de enumerar no se comparten ahora por la jefa de la oposición que además ha defendido casi con las mismas palabras esta posición durante mucho tiempo y ahora no ¿a qué obedece este cambio Susana? hay unas elecciones cercanas y hay que adoptar acuerdos populistas como decía mi compañera Noemí sabía que iba a perder esta votación porque el resto sí hemos puesto en valor nuestra firma estampada el 9 de septiembre en este acuerdo ¿por qué ahora ha cambiado el discurso? Muchas gracias Señora Natello la dejaré para la última y se lo explicaré porque debe de no haberme escuchado y debe de no haber estado en las mismas reuniones que yo lo primero que quería decir para que no se me olvide es que yo también les he hecho una petición y es que queremos presentar ese escrito a la FEM y me gustaría saber si el resto de grupos se va a adherir a esa denuncia y a esa queja efectivamente señora Pina esto es un consenso debería de ser un consenso y ustedes defienden el consenso ¿hay consenso? ¿hoy aquí? ¿o hay una mayoría? ¿consenso no hay? ¿consenso? ¿no hay? ¿que firmamos un consenso? sí ¿lo defiendo? sí y vuelvo a insistir el Partido Socialista defiende un sueldo un sueldo digno pero lo más importante es que todos tengan los mismos derechos en cuanto a responsabilidad no pueden ser todos por igual porque cada uno tenemos una representación es decir ¿el Partido Socialista es capaz de defender un sueldo digno? porque dígame usted señora Tello si usted que tiene otra ocupación 900 euros por la actividad que va a desempeñar 1900 es un sueldo muy digno pero 972 no es un sueldo digno en el momento actual pregúntele a la gente ¿es populista? sí ¿por qué es populista? porque la gente la gente está cobrando lo que está cobrando ¿vale? y eso usted dirá que es populista si yo también lo digo y lo he dicho y lo mantengo vamos a ver el Partido Socialista ha defendido y defendía el consenso hasta que llegamos a la comisión y lo firmado se va por tierra ¿por qué? porque tres componentes del Partido Popular dicen yo esto no estoy de acuerdo mentira mentira ¿dónde están esos informes? estáis engañando a la gente estáis engañando a la gente Sara estáis engañando a la gente no se necesitaban nuevos informes tú sabes muy bien Sara ¿por qué? no votasteis a favor porque no estabais de acuerdo porque la intención era de conseguir más en ese consenso y estabais en desacuerdo muchos de los concejales y a uno cuando se sienta y cuando hay una portavoz se respeta lo que dice la portavoz y eso no ha pasado en el Partido Popular ¿vale? y eso es lo que pasó en esa comisión a la gente hay que contarle las cosas a la gente hay que contarle las cosas no, no, lo digo porque he cambiado de opinión aquí teníamos dos opciones o mantener un consenso en el que todos estamos de acuerdo y ustedes pegan la patada y ustedes pegan la patada y se ríen de la gente y se ríen en nuestra cara sí, se ríen en nuestra cara porque firman hoy una cosa y al día siguiente se abstienen yo esto me lo he encontrado encima de la mesa ¿vale? si nos ponemos así hablamos claro ¿por qué cambiamos el consenso? ¿por qué rompemos el consenso? por esa cuestión Compromís presenta una propuesta equitativa pero bajando mucho Roseldo yo les digo esto es muy bajo esto es muy bajo pero díganme qué está pasando en el resto de municipios yo me pongo a llamar por teléfono y no diga que no lo dije en la comisión ¿qué ganaban los de Castalla? ¿qué pasa en Onil? ¿qué pasa en Cosentaina? estaba también usted señor Rafael Serralta que para poquitas cosas nos reunimos o viene usted a hablar con la líder de la oposición pero para esta sí mira tú por dónde y les dije qué pasaba en San Juan qué pasaba en todos estos lugares y les dije a lo mejor tenemos que cambiar el chip o no le dije eso esta propuesta que presenta que presentó Cambiemos Compromís en un principio el Partido Socialista no estaba dispuesto a apoyarla claro que no porque hemos defendido siempre señora Tello lo que usted acaba de decir pero usted también ha dicho una cosa muy clara ¿lo podemos defender de verdad eso? aquí la gente defiende y hemos defendido y nosotros lo hemos mantenido un sueldo digno la gente es responsable con ese sueldo digno si aquí hemos visto de todo aquí la gente no viene a trabajar aquí la gente ha estado con muchas presuntas volunteras aquí la gente ha pasado absolutamente de todo ¿ha habido algún tipo de control? ¿cómo defendemos eso señora Natello? dígame ¿cómo defendemos eso? yo ya no puedo defender eso más en el momento que hay una propuesta por un grupo político que se entiende responsable y que cuando presenta una propuesta la va a defender aquí teníamos dos opciones o nos vamos al consenso de un sueldo mayor o nos vamos al consenso de un sueldo menor pero lo que prima es la equidad lo que prima es que no haga lo que han hecho cuando me da la gana le quito el sueldo al grupo de la oposición y cuando me da la gana se la subo que eso es lo que ha hecho el Partido Popular ¿qué confianza puedes tener en nada aquí? en nada absolutamente en nada señora Sara en nada nosotros firmamos un consenso estaba firmado y me viene usted a la comisión y no y no lo aprueban ni usted ni compromiso ¿ustedes lo ven eso normal? que yo firme hoy una cosa y que al día siguiente más tenga y yo esto no lo apruebo disculpad un segundo para clarificar el tema de los informes secretario ¿era necesario hacer los informes? sí, gracias pero a modificar las bases de excursión de un presupuesto siempre van faltas informes del interventor hasta era para clarificar sí vale ¿qué queda el informe del interventor? si queremos engañar a la gente la engañamos si quieren engañar a la gente la engañan el informe del interventor el interventor subió a las reuniones y dijo lo que he dicho yo al principio la única limitación que tienen ustedes es 550.000 euros de techo de gasto y 10 dedicaciones exclusivas en todas las propuestas eso se mantenía ¿qué informe? sabíamos que necesitábamos el informe lógico para venir a pleno pero lo teníamos todos claro como el agua que ninguna propuesta superaba eso ustedes abstuvieron porque estaban en desacuerdo porque tenían sus desavenencias y porque lo plasmaron allí y se rieron en nuestra cara y compromiso es por falta de coherencia porque presentan una cosa que no quieren que se apruebe estamos y presentan otra como bien le ha dicho Noemi que es descabellada que es un traje a medida que es vamos a fastidiar al suelo como sea y que no tiene sentido la primera sí tenía sentido y alabo el gusto de su ejecutiva ahora bien que son muy bajos los sueldos sí señora Tello sí como en Castalla como en Onil como en San Juan ¿sabéis quién está obligando a que la gente cobre mucho menos en los ayuntamientos? la desvergüenza de tantos políticos que sufrimos todos y eso es así es populista sí pero es lo que es no es lo que es Nicolás ¿vale? nosotros podemos aprobar un consenso de unas retribuciones justas pero ojo también podemos aprobar otro nosotros queremos un consenso ¿lo tienen claro esto? y el consenso puede ser con retribuciones más altas y con retribuciones más bajas lo único que pedimos es un consenso en la equidad ustedes han dicho que prefieren este y oye Unión lo defiende hasta las últimas consecuencias como ha hecho Esquerra Unida mire que nosotros nos bajamos que el sueldo mínimo interprofesional señora señora Noemí si yo le doy la razón si el sueldo mínimo interprofesional es una vergüenza pero negaremos que es el que es negaremos que la gente vive así o qué es que no lo acepto ya pero la gente lo tiene que aceptar tiene que vivir con eso o qué claro que hay que luchar para cambiar eso y entiendo que luchamos todos para cambiar eso pero el nivel de referencia es el sueldo mínimo interprofesional cuando sea de mil euros pues cobraremos arreglo a eso y es más fíjense la que se ha armado esto es para tres meses esto es para tres meses cuando quieran nos sentamos y volvemos a hablar yo no voy a desistir de buscar ese consenso que aquí hoy no está estaba pero se rompió y he dado mis razones señora Natello creo que se lo he explicado con suficiente claridad además usted estaba presente y también tenía su su buen enfado pasa que ahora pues no lo pone de manifiesto muchas gracias gracias señor presidente bueno en primer lugar las competitivas son muy diabólicas y muy odiosas usted habla de que todos los sitios cobran menos pero luego se estudian las bases de todos los sitios y estos señores que cobran menos no tienen exclusividad o no tienen entonces vamos a ver a cada sitio no, no o no que nosotros también hemos estudiado algunas entonces no se enfade y no se sienta en posesión de la verdad y no crea que las cosas son solo como usted las interpreta yo entiendo y lo ratifico hoy aquí no hay consenso y hoy y sobre este asunto aquí no habrá nunca consenso por mucho que peleemos de aquí a que se acabe la legislatura es legítimo nuevas propuestas y todos los que estamos aquí sentados cobraremos lo que acuerde el pleno sea la que sea la propuesta que se apruebe si esta va a durar tres meses pues que dure pero quiero que quede muy clarito que esta propuesta es la que le parecía justa a todo el mundo en esa fecha la aprobamos y le quiero decir que eso eso es por lo que le he dicho que eso es una interpretación libre que usted hace sobre unos hechos concretos oiga las comisiones están para lo que están y uno puede manifestar en las comisiones lo que le parezca lo importante señora Hidalgo es el voto en el pleno y cuando uno tiene que ser fiel a sus mociones es en el pleno y aquello se llevó allí a falta de los informes se llevó con una redacción que hizo la compañera Ana que había que adecuar a la redacción de las bases esto que se llevó a la comisión usted lo ha interpretado de esa manera pues porque en algo tiene que justificar su descuelgue del consenso y aclararemos por qué porque todos acaba sabiendo pero desde luego las razones que aduce usted las explica y con mucha vehemencia pero sinceramente no me las creo gracias vamos a proceder a la votación voto a favor en contra abstenciones Gracias.